La ciudad de Cuernavaca fue sede de la segunda reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de la zona centro del país, donde se acordó impulsar en todas las entidades un código de procedimientos penales para lograr una verdadera impartición de justicia. En el encuentro que se desarrolló en un restaurante del centro de la capital estuvo encabezado por el gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido, y el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karan. Ambos funcionarios coincidieron en crear un código que permita un equilibrio de derechos entre la víctima y el detenido. En su intervención, Graco Ramírez reconoció que actualmente, aún y con el sistema de justicia adversarial, se privilegia una de las partes, ya sea el derecho de víctimas o de los delincuentes. El gobernador del estado se pronunció por la necesidad de garantizar un debido proceso de las víctimas y presuntos delincuentes, situación que reconoció actualmente no se da. De justicia, de debido proceso al presunto delincuente, pero también la reposición del daño y el debido proceso para la víctima está siendo la que está siendo producto de esta acción que se está asegurando con el penitivo. Asimismo dijo que Morelos es un ejemplo para todo el país al contar con un consejo de carrera de Procuración de Justicia para profesionalizar y evaluar a los agentes del Ministerio Público. Además, manifestó que la transformación de la Procuraduría de Justicia a Fiscalía logrará profesionales investigadores que sean parte de la Policía Ministerial de Investigación Criminal. El jefe del Ejecutivo aseguró que la Fiscalía de Justicia será una institución moderna y autónoma, la cual buscará responder de manera pronta y expedita a los ciudadanos. Ramírez Garrido convocó a construir una cultura de la coordinación entre las procuradurías del país para construir estrategias compartidas con una visión de colaboración por encima de colores partidistas. Porque lamentablemente debo decirlo que en el pasado incluso fue tal la falta de coordinación que uno no sabía con quién atenerse, si con la Secretaría Armada de México o con la Secretaría de la Defensa Nacional o con la Procuraduría. No había manera de tener una interlocución única con el gobierno federal. Por su parte, el llamado abogado de la nación, Murillo Karam, resaltó que para responder correctamente a este debido proceso es necesario capacitar y adecuar continuamente a los ministerios públicos. En otro tema, Murillo Karam negó que la dependencia federal a su cargo investigue a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por supuestos vínculos con el grupo subversivo Ejército Popular Revolucionario. Explicó que en el pasado mes de mayo se detuvo a una banda de secuestradores en Oaxaca y uno de los delincuentes aseguró que era miembro del Ejército Popular Revolucionario e integrante de la CENTE. En la Procuraduría nos está investigando la CENTE. Detuvimos en un secuestro a varios individuos, uno o dos de ellos, no recuerdo, eran miembros del Ejército Popular Revolucionario. No podemos vincular a los dos de ellos porque es un miembro que se abre mi cuenta. Lo que se hace en toda la averiguación y lo que dice la averiguación es que por lo menos uno de ellos era miembro del Ejército Popular Revolucionario. Pero esto de ninguna manera viva el Ejército Popular Revolucionario. Finalmente confirmó que la PGR investiga las denuncias contra los maestros disidentes por los bloqueos a las entradas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con imágenes de Marcos García, para Noticieros El Regional, Guadalupe Flores.